¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas Buenas noches, soy Rodrigo de Buen y me da mucho gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Buenas noches. Mi estimadísimo Rodrigo, muy bien, muy buenas noches, pues feliz, un programa más. Ahora en Semblanzas Deportivas, pues tenemos un programa, otra vez un programa de altura, hermano. Un programa de mucha precisión y ráfaga. Nos vamos a ir a la duela del del deporte ráfaga, ya que nuestro invitado de esta noche, a quien me da mucho gusto saludar y darle la más cordial bienvenida, es exponente precisamente de ese deporte y también con una trayectoria, por supuesto, dentro de la UNAM. Mi querido y estimado Miguel Ángel Tello Ordóñez, ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Bien, Rodrigo, buenas noches, les agradezco mucho esta invitación, verdaderamente me agrada mucho esta idea porque nosotros, pues, nosotros jugamos representando a la UNAM con mucho orgullo, mucha mística, mucha fuerza, con ese amor que nunca se acaba de ser Puma, de hecho, yo todo el tiempo que fui a jugar otros equipos, me decían, sí, Miguel Ángel Tello, el de los Pumas, de hecho, para ser más exacto, yo en la universidad me decían el pollo, y todos le decían, oye, ¿conoces a Miguel Ángel Tello? No, ¿quién es? El pollo. El pollo de los Pumas. Ah, sí, ¿cómo no? Bueno, puede ser bueno o malo y todo eso. Por eso, agradezco mucho la invitación, Luis, Luis, te agradezco mucho también el que se hayan tomado, pues, el detalle de invitarme, ¿no? Yo con mucho, mucho gusto estoy aquí para, pues, para platicar un ratillo, ¿no? De todo esto. Gracias, Miguel, el gusto es nuestro, y vámonos para que el tiempo no nos coma, y como es costumbre, desde el principio aquí en Semblanzas Deportivas, ¿dónde y cuándo nace Miguel Ángel Tello? Yo nací aquí en la Ciudad de México, 1960, soy chilango de raza pura, en todo el tiempo que jugué en la secundaria, desde la primaria, quinto y sexto, formé parte de equipos de básquetbol, de voleibol, de atletismo, ya sabes cómo es eso. Era yo así como que una especie del Sport Billy, ¿no? Y fui creciendo, secundaria, igual, voleibol, básquetbol, fui campeón de frontón también en la secundaria, no era vago, sino que... No te nos adelantes, Miguel, que vamos por partes. Naciste en la Ciudad de México. ¿Cuál es tu rumbo? ¿Por qué rumbo de la ciudad es donde creciste? Pues es que, mira, yo crecí, ahora sí que como muchas familias numerosas, de casa en casa, ¿no? Que nos cambiábamos a una casa y luego nos íbamos a otra. Estuve en la colonia Asturias, de ahí de la Asturias me pasé a la colonia Avante, en la colonia Avante, en la misma Avante, en los retornos, retornos 56. De ahí nos venimos aquí a la famosísima alcaldía de Iztapalacra, y de aquí tengo 42 años viviendo, inclusive mis padres fallecieron, y tuve a bien poder comprar la casa a mis hermanos, ¿no? Que fue parte de una herencia. Y aquí vivimos, aquí seguimos en Iztapalapa. Miguel, ya nos decías este andar en distintos rumbos de la ciudad, pequeño, pero ¿dónde recuerdas que hiciste la primaria, por ejemplo? La primaria, Pedro Enrique Sureña, ahí en la, sobre la avenida 3 y Coruña, de ahí por cuestiones de turno, porque así iba yo en la tarde, me pasaron a la mañana a la Basilio Vadillo, que está sobre Coruña, pegado también al eje 3. Y de ahí salí y me fui a la secundaria 59, Club de Leones, que está en el eje 3, ¿no? Y ahí fue donde empecé, pues todo lo que me encantaba hacer, ¿no? El deporte. ¿Cómo era Miguel Ángel Tello de niño en relación a la escuela y a, desde esa época, empezar a practicar deporte? Pues no reprobé más que un año, que fue el quinto año, no porque no me gustara, sino había problemas ahí con una maestra y un hermano y yo estudiábamos en el mismo salón y dijo, bueno, pues tengo que reprobar uno de los dos. Y como era yo más chico, pues me tocó a mí. Pero realmente muy bien, o sea, nunca tuve ningún problema, pasé todos mis años bien. En la secundaria también salí con buen promedio, ya hice mi examen a la UNAM. Como dices tú, no me voy a adelantar, pero... Nos decías que por ahí de quinto, sexto año es cuando te involucras o te empiezas a involucrar en la práctica del baloncesto junto con otros deportes. Ya nos decías el voleibol y me imagino que ello también a que desde pequeño empezaste a crecer. Sí, ya sabes, ¿no? Éramos así como que el último de la fila para cuidar al primero de la fila, ¿no? Siempre así como que nos tocaba ver siempre por el más chico. Mi hija hoy actualmente le pasa lo mismo, ¿no? Siempre fue la más alta y siempre se juntaba con la más chiquita. Y desde el quinto, sexto año, sí, yo era, yo creo que el más alto. Y bueno, pues siempre me escogía, ¿no? Para algunos deportes. ¿Y cómo fue que te llamó la atención el básquetbol? ¿O te lo metieron a fuerza? ¿O ya había alguna trayectoria familiar al respecto? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu encuentro con el baloncesto? Se lo debo a dos personas. Y lo reconozco ampliamente y lo puedo hacer así, un reconocimiento especial. Mi hermano Gerardo, mayor que yo, él jugaba en la selección de sexto año y yo en la de quinto. Bueno, más bien yo me involucré en la de quinto porque vi cómo jugaba, era muy bueno. Yo creo que era mejor que yo, con muchas facultades. Y era mi motivación, ¿no? Y pues yo era el hermano de Gerardo y cuando él salió de sexto, pues cuando pasé yo a sexto año, yo ya empecé a hacer mis cosas más solo. Y a mi cuñado, Fernando Soto, el esposo de mi hermana Patti, que él jugaba en los juegos bancarios. Pasó un detalle bien bonito porque era yo así como que el chaperono, que para que dejaran salir a mi hermana con el novio, pues tenía que llevar al hermano. Iba a verlo jugar yo en los juegos bancarios y de ahí me empezó a gustar más. Inclusive, recuerdo que en un juego no se completaron. Yo ya estaba como en el primero o segundo de secundaria, me metieron. Y pues ya empezaba yo a meter mis bolitas y mucha gente, no, es que tú vas a ser bueno. Y pues no sé si se equivocaron o no, pero sí logré bonitas cosas. ¿Y te acuerdas como cuánto medías en ese entonces? Unos setenta más o menos. Ah, bueno. Es decir, con trece, catorce años era yo creo que bastante alto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál fue tu tope? Uno noventa, amigo. Uno noventa. Uno noventa. Faltaban veinte centímetros todavía a desarrollar. Sí, lo más curioso es que, bueno, en la universidad yo había un promedio regular entre uno ochenta y uno noventa, uno noventa y tres, noventa y cinco en la UNAM. Pero empecé a jugar yo con la selección y profesionalmente y siempre fui el segundo más chaparro. Siempre había uno de uno ochenta y siete, uno ochenta y cinco, luego yo uno noventa y luego diez, doce más altos que yo. Oye, ya nos mencionabas en este repaso lo de la secundaria y el paso a la universidad, me imagino a través del bachillerato, el ingreso al bachillerato. Platícanos de esa etapa, Miguel Ángel. ¿Cómo fue que decidiste entrar a un espacio, a una escuela de la UNAM? ¿A dónde entraste? ¿Y cómo fue ese proceso del examen de admisión y el esperar el resultado? Fíjate que a mí me tocó jugar en lo que es la secundaria, ya sabes, ¿no? Siempre haciendo equipos, subiendo a jugar y de repente yo jugaba de portero y me seleccionaron en el Atlético de, el Atlético Español en aquel, te estoy hablando, setenta y seis. Y era yo, este, estaba yo en las fuerzas básicas del Atlético Español. O sea, también le pegaste al fútbol. Sí, fui portero, ahí tengo una historia bien bonita con, con, este, ¿con quién? Con el, el entrenador de Pumas, este, el, el americano. Bueno, ahorita te lo cuento, pero resulta que yo jugaba fútbol y de repente vi aquí un vecino que traía los pants de pumitas, ¿te acuerdas cómo eran así todos de la orilla? Sí, sí, con el pumita de la orilla. Me le acerqué y le dije, oye, es que yo quiero un pants de esto. Dice, pero, ¿qué deporte hace? Le digo, pues, hago voleibol, básquetbol, fútbol. Dice, pues, mira, yo sé que el equipo de básquetbol está entrenando en el anexo del, 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 en el Palacio de los Deportes. Y, pues, ¿por qué no vas? Fui, estaba en aquel entonces, yo sé que tú lo recuerdas, Manolo Díaz, entrenador. Llegué y le dije, oiga, pues, es que quería ver si me puede dar permiso de, pues, de probarme, ¿no? Y me dijo, sí, está bien. Dice, a ver, vamos a correr diez vueltas. Yo terminé mis diez vueltas cuando todos llevaban ocho. Y luego vamos a hacer líneas. Yo terminé mis líneas cuando todos iban a tocar la última. Y creo y quiero enfatizar ese punto porque yo creo que fue lo que hizo que me quedara, ¿no? Una actitud que, que tenía yo ganas de quedarme y, y así fue como, como, como entré yo. Hice mi examen a la, a la universidad y me tocó quedarme en el CCH College. No sé si hay otros, pero el sur es el mejor. Y ahí me tocó. Ahí llegué yo en el CCH y, pues, como yo ya traía algo de juego y todo, ya sabes, ¿no? O sea, terminaban las clases y luego, luego nos íbamos a las canchas. Y muy padre, muy bonito, porque, pues, llenábamos la cancha para que nos fueran a ver jugar. Y de ahí ya me seleccionaron. Yo ya, ya había estado yo con Manolo Díaz. Cuando desgraciadamente fallece Manolo Díaz, ponen a Jorge Tuzain. No sé por qué le dicen ahora el innombrable, pero, pues, él me enseñó todo lo que yo sé jugar básquetbol. Llegué ahí yo en juvenil. Jugué primera vez y de primera vez cuando sale el viejito, que le decían el viejito, Rom, no, no me acuerdo su nombre, ¿cómo le decían? Oggy. De ahí, de Pumas, salen todos los de Liga Mayor, que estaba el Chihuahua, el Santiago, el Payneberg, el Pistolas, todos ellos. Y tuvimos que subir nosotros, de juveniles, tuvimos que subir a mayor. Y ahí empezó, pues, bueno, toda una historia muy, muy enriquecedora, el empezar a amar a la universidad como jugador y como estudiante también, ¿no? Voy bien o me regresa. No, Luis, tu micrófono, Luis. Disculpen ustedes, mi estimadísimo de yo, ¿tú te acuerdas qué fue lo que te llevó a ti? ¿Cómo fue que tomaste la decisión de decir, yo quiero estar en la... Mira, primeramente el pants. A mí me encantó el pants, dije, yo quiero un pants de estos. Y luego me pasó algo muy curioso, porque yo estando alto, llegué al frontón cerrado también, porque sé que había voleibol. Y dije, pues, me voy a probar en voleibol y a ver qué pasa. Pero a ver, para que vayamos entendiendo, tú ibas, tú fuiste a buscar al entrenador de básquetbol y no eras alumno de la UNOM todavía. Fuiste a lo del frontón cerrado y no eras alumno todavía de la UNOM. ¿Estabas en secundaria o ya habías ingresado al CCH? No, ya había ingresado yo al CCH y del CCH me bajé, a ver, porque cuando yo conocí a Manolo, estaba en el anexo del Palacio de los Deportes. Pues, estaban arreglando el frontón cerrado, levantaron toda la abuela y todo esto. Entonces, cuando entro yo al CCH College, ya agarré y, pues, me fui a ver lo del equipo de voleibol. Y estaba un entrenador, omito nombres, omito todo, porque, pues, digo, no tengo nada en contra de la gente con ciertos gustos, pero no me llamó mucho la atención y me cambié de ahí del voleibol al básquetbol. Dije, no, 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 este, yo quiero jugar básquetbol. Y hice la prueba de básquetbol y me quedé ahí con Jorge Tuseino, que él tenía ya el equipo de primera B. Si me lo permite, está de compartir. Tenemos ahí una... Se corta tu audio, Luis, pero sí, adelante con lo de compartir pantalla. Este, a ver, Miguel, ya estando en el CCH College, como dices tú, en el CCH Sur, y habiendo ya decidido, optado por el básquetbol, me gustaría escuchar la anécdota que dices que tienes todavía con lo de los toros del Atlético Español antes de ya entrar de lleno al baloncesto. Yo tuve que dejar lo del portero, ¿no?, porque me pasó algo bien curioso, porque seguía yo jugando, pero jugábamos casi, casi en llano, porque eran las fuerzas básicas. Y cada vez que salía yo a parar una pelota, pues, me raspaba toda la pierna y luego se me hacía encostra, encostra en la pierna. Y luego iba a jugar básquetbol y cuando me di cuenta que me ponía short y se me veía toda la costra, dije, no, mejor voy a jugar básquetbol y tuve que dejar el fútbol. Más adelante, cuando estábamos ya en Pumas, ya en el equipo de mayor, nos tocó una reunión muy especial, muy, muy, la recuerdo muy bien, porque llegó, se me había olvidado el nombre del entrenador, Bora Milotinovich. Llegó con todos los Pumas, llegó con los Pumas al frontón cerrado porque querían, iban a hacer trabajo de gimnasio. Pero estábamos los de básquetbol, estábamos ahí jugando y nos dijeron, a ver, este, pues vamos a jugar una cascarita, ¿no?, de fútbol, porque habían quitado las canchas, nos invitaron y yo me puse de portero. No, 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 que gasajo, así te lo comento, tirarle unos, pararle unos fregadazos, así lo puedo decir, de Hugo Sánchez, de Negrete, de Enrique López Sarza, mi amigo, Manolo Negrete, llevo una excelente amistad con él, y Bora me invitó, me invitó, me dijo, oye, ¿por qué? Vente para acá, hacerle la competencia a Ola Feredia o... Sí, pero eso era lo que me detuvo, dije, ¿cómo le voy a quitar a Olaf o a Bernal o...? Dije, no, 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 va a estar muy largo el camino, mejor me sigo en el básquetbol, ¿no? Podría decir que dentro de las muchas cosas que yo hice, es algo de lo que sí me arrepiento no haber probado, porque siendo yo basquetbolista, pues era yo muy rápido, era yo muy alto para haber sido, si hubiera querido ser portero, yo creo que hubiera cambiado algunas cosas, digo, no, no fui hablando ni pensando que le hubiera quitado el lugar a Olaf o a Bernal, porque no lo hice y no tuve el atrevimiento, pero yo creo que sí, porque mi actitud era muy diferente, era yo muy rápido, por ahí hay unos recuerdos de... jugué fútbol americano y invitado por el coach Diego, pues era yo el más rápido del equipo, Javier González, Tusein y yo éramos los más rápidos, ¿no? Y ahorita te cuento eso, como dices tú, no, 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 me estoy adelantando mucho. Y ya estando ahí en el CCH, ¿cómo te iba en la escuela? Fíjate que un poco raro y un poco mal, un poco, yo creo, puedo decir bien, pero cuando estaba yo ya en quinto semestre, me seleccionan para ir con la selección nacional a Rumanía, representando a México. Entonces, ya sabes, voy con una maestra, maestra, mire, quiero pedirle permiso, me haga el examen antes porque pues voy a ir a Rumanía. No, 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 el examen se hace tal día y a mí no me importa. Maestra, pero voy a representar al CCH, a la UNAM, a México. No, 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 a usted. No, a mí no me hagas favores, a mí no me represente. Le dije, no, pues ya. Tuve que tomar la decisión, hablé con mis papás. Mi papá me dijo, ¿y la escuela? Le digo, papá, yo casi te aseguro que la escuela ni la van a quitar, es más, no la van ni a pintar. Y regresando, me pasó algo muy especial y muy bonito y lo comparto con las personas que nos puedan escuchar. Porque mi papá, cuando me dijo eso, me dio permiso, me fui a Rumanía, regreso, me iba a inscribir a la escuela y me voy con la Selección Nacional Estudiantil a Venezuela. Regresando de Venezuela, entro a la Selección Nacional de Nuevos Valores y me voy a Brasil con la selección. Y entonces ya no tuve oportunidad de seguir con la escuela. Y bueno, yo a mis alumnos les he dicho, ¿saben qué? Yo terminé el CCH debiendo tantas materias. Ya ves, te digo, mira, no pasa nada. No, 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 a ver, a ver, a ver. Mi pretexto era la Selección Nacional. ¿Cuál es el de ustedes? ¿No? Y al final de cuentas, cuando mi papá me dio permiso de ir a Rumanía, me dijo, pero ¿y la escuela? Le digo, papá, yo te prometo que yo termino una carrera. Y bueno, pues se me quedó muy, pues muy grabado, muy clavado. Y te puedo decir orgullosamente, sin hacer menos a mis hermanos que los han colectadoro, de nueve hermanos, soy el único que terminé mi carrera, ¿no? De nueve hermanos. Sí, y fue por eso que le dije a mi papá, o sea, yo te prometo terminar una carrera. Y bueno, con esta historia que nos cuentas, ¿cómo se dio tu ingreso? ¿Estudiaste en la Facultad de Derecho? Sí, 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 terminé. ¿Cómo se dio tu pase a la Facultad de Derecho? Fíjate que terminé estudiando en la preparatoria, en la prepa popular, Fresno, que pues realmente me revalidaron las materias que yo había terminado en CCH. Estudié un año entre que fui, vine, hice exámenes y todavía había, creo que era el 30% del pase directo de la prepa popular a la facultad. Y entré en la Facultad de Derecho. O sea, ya no tuviste que hacer exámenes de nuevo. No, ya no, ya no. Y pues fue en el 87, porque te digo que como dejé un poco la escuela por el básquetbol, la selección y todo esto, ¿Por qué estudiar Derecho, Miguel? No quisiera que la gente vaya a pensar otra cosa. No me llamaba mucho la atención la escuela, pero tenía que, yo quería seguir jugando. Entonces me dijeron, pues estudia Derecho, es lo más tranquilo, no es tan difícil, es muy dogmático y es, y ya pues veo cuando la escogí, en un principio dije, no, pues más o menos iba yo. Pero el primer semestre me fui yo a la facultad, todo el semestre tuve dos Bs y dos MBs, y luego me invitaron a irme a jugar a Villahermosa, Tabasco. Yo decía, hijos, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? Pero una vez que empecé a jugar profesionalmente, de mi familia lo digo con mucho orgullo, pues yo era una de las partes fuertes económicamente para ayudar a mis papás, ¿no? De lo que yo ganaba, pues de ahí yo aportaba. Y hacia la escuela, la escuela, entonces nunca la dejé. Quiero confesar abiertamente, yo en la facultad de Derecho, haz de cuenta que me aventé yo un sistema abierto, porque lo que yo hacía es que si seguía yo en la facultad, me inscribía, pero como estaba yo jugando fuera, pues tenía que así justificadamente casi, casi dejar que pasar a la materia para poder presentarla en extraordinario, ¿no? Pero yo tenía mucho tiempo para estudiar, porque cuando empiezas a jugar profesionalmente, pues tenemos que entrenar a las 11 para jugar en la noche, a las 8 de la noche, ¿no? Y luego como descansábamos toda la tarde, pues no teníamos sueños después del juego, y cuando había exámenes extraordinarios, yo metía 4 materias, a veces pasaba a las 4, a veces 3, y así pude concluir, porque además ya una vez que terminé yo de jugar, todavía me tocó llegar a la universidad y concluir con las materias que me quedaron, todavía terminé yo y debiendo 6 materias, y las concluí también gracias a un angelote que se atravesó en mi camino, ahora es mi compadre, me ayudó mucho a que terminara yo la facultad, la carrera, y decía, ¡ay, qué padre, ya terminé! No, 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 ahora la tesis. Dije, ¿a poco? Pues sí, se tiene que hacer, sí. Hice mi tesis, mi tesis de la facultad, es clasificación de internos en el sistema penitenciario mexicano, una tesis muy bonita, muy padre, porque yo estuve trabajando en un centro federal en Cuautla, estuve 9 años allá y de eso fue mi tesis. No, perdón, estamos en vivo, como dijeran. No te preocupes. Y bueno, pude concluir, fue muy emotivo, muy bonito, muy padre, y bueno, no sé qué más. Aquí, aquí, aquí viendo las fotos que nos pone Luis, bueno, pues evidentemente eras un chamaco, muy, muy joven, y este, ¿qué nos puedes contar de esa época? En donde estabas ya como representativo de la UNAM, antes de que dieras el salto al profesionalismo, y precisamente también, ¿cómo se dio tu ingreso al profesionalismo en el básquetbol? Mira, si te puedes dar cuenta, con el número 13, que está ahí a la izquierda, Calixto, mide 1.95. El 14 mide 2 metros, 2, 2, más o menos. Arturo Ángel, bueno, el 14 es Fernando Rojas, Arturo Ángel, el 8, medía como unos 95, 98. Jean-Pierre medía 2, 4, más o menos. Jean-Pierre es moreno porque es mexicano de padres haitianos. Y el número 11, que era nuestro movedor, que no era tan alto, era un poquito más bajo que yo, pero era muy rápido, ¿no? Entonces, yo, el número 13, Calixto, ahora es mi hermano, mi hermano de vida, así nos manejamos. Y curiosamente, me casé yo y le dije, ¿sabes qué? Tengo muchas cosas que agradecerte. Me dice, ¿a mí por qué? Le dije, porque gracias a ti yo fui mejor. Yo fui bueno porque siempre quise ser mejor que tú. Me dice, no, no me puedes decir eso. Le digo, pues es que es algo que salió y que así fue. Y gracias a ti, pues yo fui bueno. Y haz de cuenta que este mismo equipo, con tres americanos que trajeron de Estados Unidos, nos invitaron a jugar con las abejas de Pemex. Y pues muy bonito, muy padre, porque mi primer sueldo fueron como 15 mil pesos. Cuando una sala costaba ocho mil y, pues, compré la sala. Muchas cosas muy interesantes, muy bonitas, que pude vivir gracias a todo eso con mi familia. Sin duda, es muy loable la historia que cuentas de, pues, estar trabajando, no, o sea, dejar de lado la escuela por un momento, pero no del todo, y el poder terminar la carrera. Aquí vemos precisamente esta parte de los pants, ¿no? Del uniforme, y bueno, pues, el que te pudiste involucrar con un deporte dentro de la universidad, el deporte que más te gustaba, y a la par de ello, pues, terminar una carrera. Y esto que decías, porque revisando lo que nos hiciste favor de enviarnos para ver tu semblanza, esta labor que hacías en los centros de readaptación social, y que dio origen a tu trabajo de tesis de licenciatura, sin duda alguna, me llama la atención, pues, también, porque te conozco la nobleza de tu ser, la nobleza de tu alma, tienes buen corazón, y el hecho de jugar, de hacer deporte, de estudiar, y de alguna manera, a través de tu trabajo, también llevar una especie como de labor social, ¿no? Sí, fue muy importante. Yo soy católico, me manejo mucho a que, bueno, Dios me pone en el lugar donde más me necesita, y cuando estuve yo en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, pues, eran puros internos con problemas mentales, entonces, muy, muy, pues, difícil en el sentido de que yo era oficial de prevención, había oficiales técnicos, yo tenía 79 oficiales, se puede decir que a mi cargo, porque éramos tres oficiales, tres técnicos y 79 oficiales, pero el Centro Federal siempre éramos por grupos, ¿no? Mi grupo era el Alfa, y en el grupo Alfa, haz de cuenta que llegaban los funcionarios y me decían, señor Tello, ¿está usted saliendo o está usted entrando? No, estoy entrando, señor. Ay, qué bueno, voy a tener una buena guardia, ¿no? Porque, no sé, es como que lo manejaba un poco relacionado con el básquetbol, todos los oficiales, siempre fui muy cordial con todos, digo, ojalá alguien también se atraviese por ahí, te pueda contar mi caminar por ahí, porque resolvía yo muchas cosas de acuerdo también a mi forma de ser, ¿no? Luego me pusieron como oficial, como jefe de radiocomunicación, y terminé siendo yo el jefe de control. Yo manejaba todo el centro, en lo que viene siendo audios, videos y todo, muy interesante porque había una emergencia y nada más en una pantalla como apretar todos los hoquitos, ta, 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 tras dar ese módulo uno y pum, estábamos todos a dar. Yo creo que ha sido un trabajo que a mí me gustó muchísimo y, bueno, lo tuve que dejar también, pues, por cosas del, azares del destino, ¿no? A mí, yo soy licenciado en Derecho y, bueno, acabo de terminar mi doctorado, soy doctor en Derecho Penal, porque, pues, es la experiencia que tengo, ¿no? Ya tengo 13 años, 13 años de experiencia en el sistema penitenciario, también manejé menores infractores y, este, y de ahí viene mi tesis doctoral, ¿no? Como una... Perdón, no sé si me adelanto. No, estás bien, vas bien, vas bien. Adelante. Luis. Me dices, hice la maestría porque estaba yo en el centro, en el órgano administrativo desconcentrado de prevención y redactación social en el 2013 y, bueno, el director general, que también me había invitado, me dijo, ¿sabe qué? Este, yo necesito que haga una maestría para poderlo subir de rango, ¿no? a una dirección. Pues, ¿cómo no? Pues era... Se reflejaba mucho en lo monetario. Y, sí, ¿cómo no? Me inscribí y, este, y empecé a hacer la maestría en Derecho Constitucional y, bueno, pasó ahí un pequeño detalle donde... Quiero omitir eso porque sí son problemas muy delicados. Sí, claro. Pero le pidieron la renuncia al comisionado y tuvimos que salir todos cuando a mí me faltaba un semestre para terminar la maestría. Inclusive el rector, Juan Rabindrana, lo quiero mencionar, hice mi maestría en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos donde, pues, le dicen la escuelita, ¿no? Porque van muchos maestros de la UNAM que dan cátedra en el doctorado y el nivel es bastante bueno. No es comercial, pero ahí lo hice porque mi preparación creo que es buena. A veces piensa uno que es la escuela Patito, ¿no? Pero no, le dicen la escuelita, Miguel Ángel Granados, Miguel Cobián, muchos que dan clases en la facultad están dando clases ahí. Ahí terminé yo mi maestría en Derecho Constitucional y gracias a que el rector me dijo, a ver, yo sé que ya renunciaron pero quiero que termines y ya después me vas pagando para que... No hubo necesidad porque también una persona que ayudé en el órgano me dijo, no, yo te pago el semestre que te falta y le agradezco mucho, ¿no? Que es mi cuñado Antonio García. Gracias a él terminé yo la maestría, pero pues es que ya andaba yo encarregado y me seguí en el doctorado y dije, no, pues de una vez y ya hice el doctorado y soy doctor en Derecho Penal y mi tesis doctoral y mi tesis doctoral del doctorado pues es como como una crítica muy abierta de lo que es el sistema nacional para... Bueno, antes eran menores infractores, ¿no? y pues muy interesante en ese rango, ¿no? Perdón, pero me salí de todo lo deportivo. No, está bien, está bien, porque también tenemos que ver con la parte de desarrollo profesional y cómo estas actitudes, estas cuestiones deportivas se incluyen en el ámbito profesional. ¿Tú qué dirías que te enseñó del deporte que pudiste aplicar en el ámbito profesional? ¿No te dirías? Yo creo que me dio todo, 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 el poder tratar a la gente, ¿no? Yo cuando yo jugaba, yo lo he dicho, lo he dicho mucho, la gente que me vio jugar sabe que yo jugaba para el público. Yo jugaba para la UNAM, yo jugaba para ganar, ganar, y desde que jugaba yo canicas quería ganar, trompos quería ganar, este, yo jugué de todo y siempre era ganar, ganar. Tengo una experiencia ahí muy bonita, jugué para la Universidad Autónoma de Sinaloa profesionalmente, yo creo que fue donde mejor me fue porque pues era yo, ahí sí ya no jugué con mis excompañeros Pumas, inclusive me tocó jugar contra ellos, ellos jugaban en Los Cabos, yo jugaba en Sinaloa y en Culiacán, pero lo más curioso es que jugábamos y los recibía en mi casa y ahí comíamos y ahí una hermandad porque eso es realmente lo que logra la UNAM, lo que logra Pumas es que somos, iniciamos en la universidad y terminamos siendo hermanos de vida, ¿no? Mira, esa es una experiencia muy bonita también. Vámonos, americano, mi estimado Tello. Perdón. Vámonos al americano, mi estimado Tello, cuéntanos un poco de tu paso ahora con el fútbol americano. Yo le quiero echar la culpa directamente a Javier González Tocen. Nada más, nada más. Sí, porque en el 81, en el 80, 81, terminamos de jugar nuestro campeonato nacional estudiantil y el entrenador nos dijo que pues que hiciéramos otra, otro deporte para no perder la condición y estuviéramos listos para el próximo, el siguiente año. Y Javier me dijo, acompáñame, vamos al americano. Le dije, no, 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 yo no voy porque me van a lastimar. No, 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 te pones en un lugar donde menos pega, ¿no? Dije, pero en qué lugar, te vas de receptor, ahí no te pegan. Pero el güey nunca me dijo que mientras no agarrara yo la pelota. Exacto. Entonces, fue una experiencia muy bonita porque desde un principio no, no me gustaba mucho, no me llamaba mucho la atención. Sí tenía yo esa cuestión de que no quería yo que me lastimaran. De hecho, el jueves me operan de la columna por una lesión. Me operaron el 24 de agosto de una lesión de cervical de un golpe que recibió en el americano. Que bueno, fortuitamente, ¿no? Pero cuando yo empecé a jugar desde que empecé yo con búfalos, le agradezco mucho, mucho, muchísimo al coach Diego, Diego, mira, Diego, al doctor Cano, al coach Cano y al coach Rojí porque me cuidaron, me cuidaron, lo digo con toda humildad, ¿no? Me cuidaron como todo un profesional. O sea, ellos sabían que yo jugaba a básquetbol y que me pagaban por jugar y desde darme así como que no le vayan a decir a todos los 60 que están ahí, pero me dieron fundas nuevas, nuevos, zapatos nuevos, cascos nuevos, que fue lo que hizo que yo me motivara y me quedé, fui receptor. ¿Qué número eras? ¿Cómo? El 80, ahí se reto, digo, es el más, está entre el árbol y yo en los más altos. Y la verdad, muy bien, creo, creo yo que lo hice muy bien. Vuelvo a decirlo, a mí me gustaba jugar para el público y la gente, la gente me quiso mucho, me arropó, los mismos cóndores, todos los cóndores, en paz descanse, mi gran hermano, Eduardo Obregón, era, decía que era yo su ídolo, ¿no? Porque, porque me fue a ver jugar y jugué bien, quedé como segundo líder anotador de toda la liga y este, fuimos campeones de, en ese año. lo más curioso es que todo lo que he hecho yo en el básquetbol como que no, no se me ha reconocido mucho y menos, no, no le quiero echar a la UNAM, yo empecé en la UNAM, pero todo lo que yo jugué y he hecho dentro del básquetbol, no hay un reconocimiento como tal, como, como se me dio en el fútbol americano, no estoy en el salón de la fama, en el fútbol americano, jugué un año, quedamos campeones, segundo líder anotador, Javier fue el primer líder anotador, el cual también, digo, la entrevista es para mí, pero siendo Pumas reconozco la trayectoria de mi gran hermano, amigo Javier González Toussaint, él subió a Cóndores, yo le dije al coach Diego, coach, si, es que yo soy la inversión más fuerte en mi casa, si me ayuda, poder ganar la mitad de lo que yo gano jugando básquetbol, me quedo en Cóndores, me dijo, Tello, es el sueldo de cuatro coaches, sí, jugando básquetbol, dije, bueno, pues qué bueno que lo entendió y me tuve que ir a seguir jugando básquetbol, yo creo que hubiera hecho una trayectoria bastante buena, porque, sí, porque me gustaba, me gustaba, era yo espectacular hasta para recibir los mismos chavos a la fecha, tienen un grupo y me reciben con mucho cariño, yo los reconozco, la labor de todos, digo, yo estoy hablando en este caso de mí porque la entrevista me pregunta, pero si tengo que hablar de cada uno de ellos, claro que todos fuimos, hicimos lo que teníamos que hacer, en su parte cada quien, a mí me tocaba entre recibir y anotar y yo no me daba cuenta, se los juro, a mí me decían tres, dos pases línea lateral y yo le decía a René, mi core va, tú aviéntala, yo la agarro, pon la arriba, pon la arriba, yo la agarro, no pasa nada, no, y la agarraba, y la agarraba y ellos saben y digo, René, la otra vez me escribió algo tan bonito que dijo, no, es que yo jamás había jugado con una persona pues tan dedicada, tan profesional, tan, y le digo, pues gracias, viniendo de ti el comentario, un excelente core va, me lo agradezco mucho, ¿no? Ese fue mi paso en el fútbol americano. Oye, cuéntanos antes de que nos gane el tiempo, Miguel, de la etapa que tuviste acá en lo que era la dirección de actividades deportivas en tu etapa como funcionario, como directivo, como funcionario, y también el paso que tuviste como entrenador de un representativo de la UNAM. Me pasó algo similar como cuando yo llegué a la UNAM porque cuando nosotros estábamos en la etapa juvenil, bueno, a mí me ofreció Javier Rendón en Paz Descanse también, él era coordinador de deportes y me ofreció que si podía agarrar al equipo de Pumas, el mayor, y lo agarré, pero cuando yo llegué a Pumas, pues estaban los chavos grandes, grandes en el sentido que pues sí llevaban unos dos años más que nosotros, pero cuando me ponen a mí de entrenador, me voy con muchos de los juveniles que yo traía, arriba de unos 90 juveniles, y muchos de los que estaban como que no les agradaba la idea, ¿no? No quiero decir nombres ni mucho menos, pero me decían, oye, pero es que nosotros somos la base del equipo, sí, pero la base del equipo no ha logrado mucho y no creo que vaya a lograr más, entonces tenemos que cambiar. Hice un buen trabajo, cinco años, del 90 al 95, tuve el equipo varonil de Pumas, todos los chavillos que están ahí, hay un chiquito que está ahí con la mano en la pelota, Ulises Nieto, tremendo, tremendo, pero era la persona más rápida del equipo, yo le decía, ven, quiero que entres y se la quites, iba, entraba y se la quitaba, y decía, no, no, es mucha disciplina, hicimos cosas muy, muy bonitas, muy grandes, fue una experiencia muy agradable, muy, muy grande para mí, porque inclusive fue antes de irme yo a lo que, todo lo que era el sistema penitenciario, entonces a mí me ayudó muchísimo a acomodar muchas cosas con los custodios, los oficiales en prevención, que lo puse en la práctica, como manejaba yo el equipo, manejaba los oficiales y les agradaba mucho, era yo de la gente que, señor Tello, me da permiso, sí, no le he dicho a dónde, no, no me interesa, tienes un apuro, ve, y cuando yo necesitaba que me apoyaban, se pueden retirar los que quieran y se quedaban todos, dice, wow, o sea, cosas que uno logra con, pues con liderazgo, ¿no? Claro, con esas cosas que va haciendo uno dentro del deporte. Mi estimado Tello, el tiempo nos está empezando a apretar un poco, pero no quisiera que pasara esto sin que nos cuentes un poco también tu labor con los equipos de deporte adaptado. Pues, no me gustaría que me vean llorar, pero sí me emociona mucho. Yo creo que es una parte muy sensible, muy importante, no sabe en cuenta cuánto me han hecho, me ha sensibilizado el poder estar en esta etapa, porque cuando yo llegué al Instituto Nacional de Rehabilitación donde trabajo, el director general me dijo, mire, mire, licenciado, yo sé que usted es abogado, pero bueno, en el jurídico es muy, mucha responsabilidad y la paganda es muy buena, hágame un equipo de básquetbol que represente al instituto. sí, cómo no, llegué yo, empecé yo a trabajar, la persona que está aquí abajo de mí donde estoy de blanco, uno llenito que tiene la pelota, fue mi primer jugador que tuve yo en el instituto, duré un año con él nada más, yo sin saber, yo decía, ching, cómo le hago, cómo le hago, y bueno, Dios todo lo acomoda y de repente me llegó un oficial de la Policía Federal que lo invité y se aceptó estar ahí con nosotros, yo no sabía que tenía cargo, pero sí sabía que lo habían pensionado muy bien y le iban a dar una pensión muy buena, me dice, Miguel, cómo te puedo ayudar, le digo, pues doname una silla, y me dijo, no, voy a hacer algo mejor y habló allá la Policía Federal y me donaron seis sillas, entonces ya de ahí empecé precisamente a hacer mi primer equipo, mi primer equipo jugué en el primer campeonato nacional de no saber nada que dé en cuarto lugar nacional de cuarta fuerza, porque además esa era la idea, ¿no? Empezar desde cero y empecé a trabajar, empecé a documentarme, no tiene mucha diferencia, bueno, sí tiene porque tienes que estar sentado, oye, si jugar parado es muy difícil, ahora imagínate, dale la silla, agota, llora, tírale, y me acuerdo muy bien que este Alberto, del que les estoy hablando, que está aquí enfrente de mí, me decía, pues a ver, siéntese, pues sí es cierto, porque la pelota, pues está más lejos, ¿no?, del suelo hacia arriba, claro, me tuve que sentar, lo tuve que empezar a hacer, empecé a jugar con ellos, empezamos a jugar con sillas convencionales, porque estas, si te das cuenta, ya son deportivas, nos caímos, nos pegamos en los dedos, este, una etapa muy bonita, pero al final de cuentas, en 12 años de trabajo ahí, yo ya fui campeón nacional de cuarta fuerza, fui tercer lugar de tercera fuerza, ya soy campeón nacional de tercera fuerza, ahorita ya pasé a segunda, y estoy, este, pues haciendo el equipo para pasar a primera, con estas chicas que están ahorita en la pantalla, ellas son más chicas, son juveniles, ellas, ellas sí participan en la paraolimpiada nacional, y soy segundo lugar nacional con estas niñas, pero bueno, si te platico la historia de cada una, este, la que está aquí de espaldas, Magali, Magali tuvo un accidente a los 12 años, en Taxco, Guerrero vive, y de repente un sobrinito se fue en unas escaleras en su bicicleta y ella lo quiso alcanzar, pues se clava su bicicleta y su bicicleta sale volando y de regreso le pega en la médula y le lesiona las piernas, además ella jugaba convencional a los 12, 13 años, dicen que jugaba muy bien, entonces cuando yo la agarro, se los juro que se los puede decir ella que me mentaba hasta la madre, no decir, pues que no ves cómo estoy, o sea, no ves lo que estoy pasando, lo que estoy sufriendo, hoy Magali me dice papá, me dice papá porque pues hemos logrado muchas cosas bonitas y este, y bueno, con ella y con muchos, ¿no? Ellas fueron, el primer año que fuimos, fuimos a a Colima, quedamos en tercer lugar, luego nos fuimos a Cancún y ahí ya fue donde quedamos segundo lugar nacional de la Paralimpiada y este año ya fui con niñas nuevas que antes de eso si pudiera regresar la toma, hay otras chicas de, estas chicas que están ahí donde estoy yo de rojo, fuimos este, el año pasado en diciembre fuimos a Hermosillo, quiero decirte que la que está en medio tiene PC que es parálisis cerebral o sea, no hay mucho para coordinar pero la que me llama más la atención es la que está a un lado de la entrenadora de Mariana, Mariana Pichardo que es una colaboradora mía ahí en el instituto pero esta niña es hemiplejica o sea, no mueve la parte izquierda si se dan cuenta la mano la tiene ni el pie ni la mano entonces la hice jugar con una sola mano le enseñé como como este como poder controlar el balón con una sola mano le enseñé a tirar y las tirar con una sola mano no, bueno y no, y la mamá bien linda porque me dice son emociones muy grandes muy fuertes porque la mamá me decía que no no había visto tan feliz a su hija desde el accidente y entonces su hija pues menciona mucho eso que ella se quería dejar morir también hasta que dijera Juan Gabriel hasta que me conoció que bueno le pudimos cambiar pues la manera de pensar la ideología ahora dice que ella tiene una misión en la vida que es pertenecer al equipo este cosas muy 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 lindas y la chica que está hasta el lado izquierdo ella es amputada bueno tiene una amputación del lado izquierdo por la que por la cuestión de de que nació ella con un me decía bueno yo le pregunté que muchos son de cáncer o algo que no que que su pierna no se desarrolló y se quedó muy cortita al grado de de decidir ella decidió amputarse la pierna con sus papás y todo eso y es una niña lindísima lindísima porque pues ella me acompañó a mí a Hermosillo y ya se cuenta que era la mamá de las otras dos niñas ¿no? por el PC y la la miplegia pero así como eso no sabes cómo cómo te da la oportunidad digo yo creo que yo soy un poco así también porque he llegado a sensibilizarme tanto tanto con todo esto del deporte adaptado me encontré un chico se llama Biel llegó uno noventa y cinco y estaba en silla de ruedas y le digo mira hay un programa y también me dice que que pensó y dijo bueno pues está estúpido que no ve cómo estoy ¿no? porque a él lo querían asaltar en Acapulco y como se dio se fue de los asaltantes le tiraron unos balazos y le quedó una ojiva en lo que viene siendo la columna y pues obviamente es parálisis si es parálisis de pierna ¿no? se llama medulares su lesión es muy alta yo cuando la invité y todo eso me cuenta su mamá digo yo mi esposa está aquí ahorita y la quiero mucho la respeto y ella sabe cuando yo hablo de que su mamá me ama ¿no? porque dice que le salvé la vida a su hijo y su hijo me dice papá tiene veinticinco veintiséis años y este y a la fecha me dice me habla y papá ¿cómo está? y dices tú wow ¿no? qué cosas tan tan grandes puede uno lograr con con darles un poquito de lo mucho que tú aprendiste ¿no? esa es una etapa en lo personal y te podía cada uno de los que ves ahí donde estoy yo de verde cada uno tiene una historia tiene una historia y si cada uno lo entrevistara y te cuenta algo de mí te podría decir que que yo sé que mínimo te sacan dos tres lagrimitas ¿no? es tu wow lo que he logrado no son los premios nacionales ¿no? en algunas muchas yo les digo que yo no hago jugadores yo hago personas que juegan basquetbol y en ese sentido para mí todos ellos son normales con con algunos problemas físicos pero ellos lo saben los trato hay una comunicación muy abierta con todos ellos creo que me quieren creo que me quieren me quieren mucho y este bueno también he logrado tres seleccionadas nacionales una de ellas estaba jugando profesionalmente ya en Estados Unidos pero se acaba de embarazar pues ahí no le puedo echar la culpa ni a él ni a su esposo ni a ella ni a su esposo un jugador un jugador que también seleccionado nacional Blanca y Eriban son campeones para centroamericanos y Eriban ya juega en Europa jugó en España jugó en Francia y acaba de regresar Eriban de Estados Unidos de terminar su temporada entonces son los logros que Dios me ha permitido vivir en esta etapa de la discapacidad Miguel tenemos que ir cerrando la emisión y no nos gustaría despedirnos de ti sin antes de mi parte pues el reconocimiento a tu trayectoria a tu bonomía y tu don de gente yo recuerdo que eras pues prácticamente compañero de cubículo aquí en la dirección durante el tiempo que estuviste aquí y siempre eso tu amabilidad tu caballerosidad tu don de gente y me parece con lo que nos estás contando pues que de alguna manera eres como un ángel en la tierra y lo digo con todo respeto porque has tocado la vida de muchas personas así como seguramente con lo que nos cuentas también esos angelitos han tocado la tuya entonces pues se da un círculo perfecto e infinito de bondad y de buenas acciones Miguel y creo pues que ese es el mensaje que nos deja este programa contigo a todos nuestros invitados siempre tenemos que preguntarles bueno no que tengamos sino nos gusta preguntarles que ha significado y que ha representado en sus vidas y en sus trayectorias académico y deportivas una institución como lo es la UNAM pero nos gustaría escucharte brevemente con eso que ha sido la UNAM para ti en tu vida y ya para para cerrar la emisión pues mira para mí ha sido lo más noble que he tenido en mi vida desde la oportunidad de poder estudiar desde el CCH darme la oportunidad de terminar la carrera darme la oportunidad de bueno de ser licenciado en derecho de maestro constitucional y doctor en derecho penal yo creo que eso es lo que te da la universidad la universidad es tan noble como uno la quiera tratar desde lo académico desde lo deportivo y y yo creo que eso es lo que tenemos que tener cada uno de los que representamos a la UNAM tanto estudiantil como deportivamente si no tenemos y no creemos en lo que es el orgullo Puma yo creo que no tendríamos que estar en la UNAM así con eso quiero englobarlo digo yo no he dejado de ser nunca nunca y tú sabes y me has visto ahí siempre voy cada vez que puedo paso porque para mí es mi casa no me quiero adelantar a ninguna cosa pero sigo de aferrado en querer lograr más cosas para la UNAM y espero pronto que sepan cosas buenas de mí para el deporte universitario Luis y no lo dudo nada mi estimadísimo Tello de verdad estos programas siempre los hacemos con la idea de inspirar a nuestra comunidad universitaria viendo grandes historias historias de gente que pueda transmitir grandes valores pueda inspirar a los chicos a esforzarse y lograr más y tratar de alcanzar estos grandes ejemplos que tenemos yo solamente te quiero agradecer muchísimo esta temblanza es insisto un pequeño pero muy sentido homenaje a la persona y agradecemos mucho por todo lo que has hecho en la universidad por el deporte a nivel nacional muchas gracias no gracias a ustedes por darme esta oportunidad y sinceramente lo tomo así no como un homenaje pero sí que me dan la oportunidad de poder decir cuánto amo a la UNAM por lo que me ha dado por por lo que representa gracias gracias muchas gracias por este inmerecido homenaje gracias a ti Miguel por no solo por este programa por habernos acompañado esta noche en esta que es tu casa la UNAM la dirección de deporte de la universidad y sobre todo porque desde hace muchos años nos vemos poco pero cuando nos vemos nos vemos con gusto este sabemos sabemos que en ti tenemos a un a un buen amigo y compañero gracias por eso yo me quedo con eso también muchas gracias gracias por tu lindísima amistad Rodrigo gracias señoras y señores pues es así como llegamos al final de esta emisión emotiva sentida y eso es también la universidad y eso es también la parte del deporte aquí somos Pumas pero ya lo vimos con la trayectoria de Miguel con el desempeño que en distintos campos y en distintos rumbos y en distintas áreas incluso fuera de la universidad como es que ha tocado corazones y personas a través de su trabajo y de su amistad y como también esas personas muy especiales le han retribuido en amor y en amistad a la persona que es Miguel entonces insisto ahí se da un círculo maravilloso y perfecto y son estas historias las que nos gusta contar y las que nos gusta transmitir a las nuevas generaciones de universitarias y universitarios que nos acompañan a través de estas emisiones yo le agradezco el favor de su atención agradezco a mis compañeros en el set de comunicación social el lugar donde se origina esta señal y recuerde que dentro de ocho días el próximo lunes tenemos una cita en la misma hora en esta plataforma de Facebook de Deporte Unam con más semblanzas deportivas por hoy es todo por su atención gracias buenas noches y hasta la próxima gracias